Bueno, yo creo que sí, hay parte de autoprotección, de garantizarse impunidad, pero yo creo que es un drogadicto del poder. De hecho yo no creo que tenga un proyecto para España, Zapatero lo tenía, un proyecto pernicioso, perverso. Yo creo que Sánchez no, el único proyecto que tiene Sánchez es permanecer en la Moncloa, como sea, al precio que sea y al coste que sea, porque al fin y al cabo lo vamos a pagar los españoles. ¿Y qué es lo que ha hecho? Poner el país en almoneda a cambio de siete votos. Y eso, ese pecado original, le va a estar acompañando toda su vida. Y este pecado de hoy, de haber aprobado la ley de amnistía, que es la corrupción en mayúscula, que es la corrupción hecha a parlamento, eso es la carcoma del Partido Socialista, que hoy en el Congreso estaban que no sabían si levantarse, aplaudir o no, porque claro, tienen algo de vergüenza muchos, pero claro, se miraban de reojo a ver qué hacían, finalmente han decidido levantarse y aplaudir. Bueno, pues en ese aplauso tienen su vergüenza y yo espero que también tengan su peaje político, porque ellos se presentaron ante la ciudadanía con el discurso de que la amnistía no, que la amnistía era plenamente inconstitucional. Ahora resulta que es el bálsamo de Fiera Brás y además va a ser la clave para la reconciliación, cuando los mismos amnistiados ya están diciendo lo volveremos a hacer y ahora referéndum de autodeterminación. O sea, que reconciliación absolutamente nada, absolutamente nada, ha sido un fracaso en el mismo parto. Y lo más increíble y lo más lamentable es que todo esto se produce, supuestamente era el peaje que había que pagar para garantizar la legislatura y la gobernabilidad. No lo hay, porque no tienen presupuesto. ¿Y ahora qué pasa? Que el propio Sánchez que decía que un gobierno sin presupuestos es como un jardín sin flores, ¿ahora qué va a hacer? Ahora no, ahora resulta que no tener presupuestos es lo mejor del mundo. Igual que amnistía es lo mejor del mundo. Es que nos están llamando imbéciles a la cara. Oiga que no, que usted no tiene capacidad para gobernar, que no tiene apoyos suficientes para garantizar la gobernabilidad y lo que está sentado en la Moncloa con humillación y vergüenza solamente para seguir un segundo más en la Moncloa. Y mi inquietud es si eso sirve para algo. Y realmente Sánchez dormirá por las noches y estará tranquilo y estará disfrutando de estar en la Moncloa para hacer qué. Porque la historia, que a él parece que le preocupa, le recordará como el indigno que ha sometido a la mayor humillación que se puede someter por parte de un gobernante, que es poner al país de rodillas frente a los que pretenden el chantaje. Y lo ha conseguido.